Bienvenidos a Mente Infinita, el canal donde te enseñamos a usar el poder de tu mente para transformar tu vida. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la mentalidad yo si puedo. ¿Sabes qué es eso? Es la actitud positiva y confiada que te permite enfrentar cualquier reto y superar cualquier obstáculo. Es la creencia de que eres capaz de lograr todo lo que te propones y que nada ni nadie puede detenerte. ¿Te gustaría tener esa mentalidad? Pues sigue viendo este video porque te voy a mostrar cómo puedes desarrollarla y aplicarla en tu vida diaria. Además, te voy a revelar el secreto que usa Joel Austin, uno de los pastores más influyentes del mundo, para orar con fe y recibir lo imposible. Así que no te pierdas este video, porque te va a cambiar la vida. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Comencemos. La mentalidad yo si puedo es una de las claves para el éxito y la felicidad. Cuando tienes esta mentalidad, no te dejas vencer por el miedo, la duda o la negatividad. Al contrario, te enfocas en las oportunidades, las soluciones y las posibilidades. Te sientes seguro de ti mismo y de tu potencial. Y lo más importante, confías en que Dios está contigo y te respalda en todo momento. Pero, ¿cómo se forma esta mentalidad? ¿Es algo que nace con nosotros o se puede aprender? La respuesta es que se puede aprender y se aprende a través de la práctica. La práctica de pensar, hablar y actuar, como si ya tuvieras lo que deseas. La práctica de agradecer por lo que tienes y por lo que vas a recibir. La práctica de declarar palabras de bendición y poder sobre tu vida. La práctica de orar con fe y expectativa. Y aquí es donde entra Joel Austin, el famoso pastor de la iglesia Lakewood en Texas, Estados Unidos. Joel Austin es conocido por sus mensajes inspiradores y motivadores, que han tocado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Él es un ejemplo vivo de la mentalidad, yo sí puedo, y ha compartido su secreto para orar con fe y recibir lo imposible. ¿Quieres saber cuál es realmente su secreto? Pues presta gran atención, porque te lo voy a decir ya mismo. El secreto de Joel Austin es orar con la certeza de que Dios ya ha respondido tu petición. Es decir, no orar pidiendo algo que no tienes, sino agradeciendo por algo que ya tienes. Por ejemplo, si quieres sanidad, no ores diciendo, Dios, por favor, sáname. Si no, Dios, gracias porque ya estoy sano. Si quieres prosperidad, no ores diciendo, Dios, por favor, dame dinero. Si no, Dios, gracias porque ya soy rico. Si quieres amor, no ores diciendo, Dios, por favor, tráeme a mi pareja ideal. Si no, Dios, gracias porque ya tengo a mi pareja ideal. ¿Por qué funciona este método? Porque cuando oras así, estás alineando tu mente con la mente de Dios. Estás reconociendo que Dios es tu fuente y tu proveedor, y que Él ya ha preparado todo lo que necesitas. Estás activando la ley de atracción, que dice que lo semejante atrae a lo semejante. Estás creando tu realidad con el poder de tu palabra y tu fe. Así que te invito a que pruebes este método y veas los resultados. Empieza hoy mismo a orar con la mentalidad, yo sí puedo, y verás cómo se abren las puertas del cielo para ti. Verás cómo se cumplen tus sueños y se manifiestan tus deseos. Verás cómo Dios te sorprende con su amor y su fidelidad. Antes de terminar, quiero que hagamos juntos una poderosa oración basada en la mentalidad, yo sí puedo. Una oración que te va a conectar con Dios y con tu propósito. Una oración que te va a llenar de fe y de esperanza. Una oración que te va a abrir las puertas del cielo en tu vida, y se van a cumplir todos tus sueños, y se van a manifestar todos tus deseos. ¿Estás listo? Pues repite conmigo. Padre celestial, gracias por este día y por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que me has dado, y agradezco por todo lo que me vas a dar. Padre, hoy vengo ante ti con la mentalidad, yo sí puedo. Con la mentalidad de que soy tu hijo amado, y que tengo tu favor y tu bendición. Con la mentalidad de que nada es imposible para ti y para mí. Padre, hoy te doy gracias porque ya tengo todo lo que necesito y deseo. Te doy gracias porque ya estoy sano, feliz y próspero. Te doy gracias porque ya tengo paz, alegría y amor. Te doy gracias porque ya tengo a mi pareja ideal, mi trabajo ideal, mi casa ideal, y mi vida ideal. Padre amado, hoy declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Declaro que soy un imán para el bien, y que atraigo todo lo bueno a mi vida. Declaro que soy un canal de bendición, y que bendigo a todos los que me rodean. Padre, hoy creo que tú estás obrando en mi favor, y que me estás dando más de lo que pido o imagino. Creo que tú estás haciendo milagros en mi vida, y que me estás sorprendiendo con tu bondad. Creo que tú estás cumpliendo mis sueños, y manifestando mis deseos. Padre celestial, hoy te entrego todo lo que soy, y todo lo que tengo. Te entrego mis planes, mis proyectos, mis metas, mis anhelos. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis preocupaciones, mis problemas. Te entrego mi pasado, mi pasado, mi presente, y mi futuro. Padre, hoy te pido que hagas tu voluntad en mi vida, y que me guíes por el camino correcto. Te pido que me des sabiduría, entendimiento, y discernimiento. Te pido que me des fuerza, valor, y perseverancia. Te pido que me des protección, provisión, y prosperidad. Padre, hoy te alabo por quien eres, y por lo que haces. Te alabo por tu poder, tu gloria, y tu majestad. Te alabo por tu fidelidad, tu justicia, y tu misericordia. Te alabo por tu presencia, tu palabra, y tu espíritu. Padre querido, hoy te amo con todo mi buen corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y con todas mis fuerzas. Te amo porque tú me amaste primero, y me diste a tu hijo Jesús para salvarme. Te amo porque tú eres bueno, fiel, y maravilloso. Padre, hoy te agradezco por escuchar esta oración, y por responderla según tu propósito perfecto. Te agradezco porque sé que ya está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es importante porque te ayuda a conectar con Dios y con tu esencia divina. Te ayuda a reconocer que eres un ser ilimitado, creado a imagen y semejanza de Dios, y que tienes el poder de cocrear tu realidad con él. Te ayuda a alinear tu mente con la mente de Dios, y a vibrar en la frecuencia del amor, la gratitud y la fe. Te ayuda a liberarte de las creencias limitantes y los pensamientos negativos que te impiden avanzar. Te ayuda a activar la ley de atracción, y a manifestar todo lo que deseas con facilidad y rapidez. Te ayuda a vivir una vida plena, abundante y feliz. Recuerda que la vida es realmente un reflejo de lo que verdaderamente hay en tu gran mente. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu mente. Si quieres ver milagros, cree en milagros. Si quieres ser feliz, elige ser feliz. Tú tienes el poder de crear tu realidad con la mentalidad, yo sí puedo. Puedes crear toda la realidad que deseas para tu vida. Eres un ser único y especial, hecho para grandes cosas. Y recuerda, solo te mereces lo mejor. Repite conmigo, me merezco lo mejor, y estoy hecho para grandes cosas. Repitámoslo una vez más. Me merezco lo mejor, y estoy hecho para grandes cosas. Eres un ser infinito, y tienes una mente infinita. Y así terminamos este video. Espero que te haya gustado, y que te haya servido de ayuda. Te invito a que pongas en práctica todo lo que aprendiste hoy, y que hagas esta oración todos los días, preferiblemente en la mañana y en la noche. Verás cómo tu vida se transforma, y cómo se cumplen tus sueños, y se manifiestan tus deseos. Recuerda que tienes una mente infinita, capaz de crear tu propia realidad. Recuerda que tienes una mentalidad, yo sí puedo, que te permite superar cualquier obstáculo, y alcanzar cualquier meta. Recuerda que tienes a Dios de tu lado, que te ama, te apoya y te bendice. No dejes que nada ni nadie te detenga. Cree verdaderamente en ti. Cree en Dios. Cree en tus infinitos sueños, y verás cómo se hace en realidad. Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado esta grandiosa información. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, y déjame un comentario diciéndome qué te pareció. Y si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.